Recuerda tú, aquella tarde en el barco de aquel donde te conocí Yo te leí, y en un beso feliz, recorrimos tú y vos, que somos nuestro amor Recuerda tú, la luna se asomó para mirar feliz Nuestra escena de amor, hoy ya no está, y lleno de dolor Muy solo en el balcón, suspiro por tu adiós Tú volverás, lo dice el corazón, porque te espero yo, corrado de ansiedad Y me tragas, tu amor y tu hay calle, que me trae con aquel, una bella Recuerda tú, el beso que te di Recuerda tú, el beso que te di Recuerda tú, el beso que te di En el barco de aquel, ahí fue donde te vi, mamá Recuerda tú, el beso que te di Y ahora vivo solo triste, recordando que ese momento bonito Que bajo la luz de la luna lo dejamos Recuerda tú, el beso que te di Ya no estás más a mi lado corazón, y en el alma solo tengo soledad Recuerda tú, el beso que te di La luna se encuentra triste, porque tiene mi pena Y eso es así Y el beso que te di Y para que no me olvides Te dejo con el maestro José Ítelo Lebrón en el piano Recuerda tú, el beso que te di Recuerda tú, el beso que te di Y te dejo un beso que te di Solo tuyo, nena Me quiero buscar Solo tuyo, nena Pero yo no tengo atención a lo que me dicen Yo quiero conmigo Yo me voy a encontrar Tengo yo no tengo atención a lo que me dicen Yo quiero conmigo Yo me voy a encontrar Tengo yo no tengo atención a lo que me dicen Y cuando te lleguen Seguro va a gozar Oye, lo tuyo llegará Y lo tuyo llegarán Para gozar, para fascinar Que se arrozo, que se arrozo Ese oyente tumbado, mamá Que se arrozo Y esta mamá vacilando A mi rosa y el peca Que esta ropa se puso Bueno, bueno, mucho más Que se arrozo Ya, pero señores Sánchez, calor ya me da Lo tuyo llegarán Ya que lo tuyo llegarán Lo tuyo llegarán Y lo tuyo llegarán Lo tuyo llegarán Si tú no buscas la mala miran O si no buscas la buena Lo tuyo llegarán Que se love, oye ¡Gracias! Escucha lo que tienes de la voz de la experiencia Para lograr lo que quieres se necesita conciencia Hay que poner corazón y saber luchar Hay que luchar paso a paso y eso se te da da En la vida no hay nada fácil señor Para lograr lo que quieres hay que poner corazón Y esa lucha diaria yo te digo se te va a dar Eso que están buscando lo voy a encontrar Y esa lucha de la vida no hay nada fácil Escucha lo que tienes de la voz de la gente o si no buscas la abuela de esa misma manera que mi hijo seguro lo encontrará de un rullo que hay ay 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 tírate pa'ca que tu no vas a encontrar de un rullo que hay eso dice lo que a todos me dicen lo que yo quieras de un rullo que hay 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 bella